DJ Hannover Music Y dice, ok, ok, todo el mundo está en la silla Preguntando, ¿quién gana la estatuilla? Ustedes saben ya, ¿quién está ganando? Porque La Para viene caminando ¡Mosa es La Para! Al ritmo de sus improvisaciones, esta historia ganando por César B La elección del público dominicano Rapeando, Mosa Espérate, si es rapeando, tú me vas a tirar la pita, ¿verdad? Espérate, primeramente, buenas noches, mi gente Gracias, yo sé que muchos de los que están aquí votaron también, presentadores Eddie Herrera me dijo que votó por mí Sergio Vargas también Dale para acá, ven Bueno Dice DJ, bueno, estoy aquí, tú sabes, el único Mosa es el soberano del público Lo que estoy diciendo ahora, yo no lo escribo Con este son seis años consecutivos Te voy a decir una vaina, oye lo que causo Para la pita, que se escuche mejor los aplausos Mejor me voy por el público que votan Viste que lo que tú sabes, no es que Calimán Soberano 2018, que se mueve Tal vez me lo gane el de 19 Y se lo dedico a los fanáticos de los míos Viste que lo que, que no son entremetidos Y a todos los nominados Que son de los míos Pero al lápiz no, porque yo sé que está dolido Artista y o agrupación urbana Y el soberano es para Vamos a ver ¡Mosar la para! Segunda estatuilla del 2018 Para este improvisador Que mantiene el favor del público Y la crítica Y cogen orden De mí Sé que toditos me envidian a mí No saben la lucha que cogí No saben los líos que yo me metí Tengo un ángel que vive pendiente de mí Me mantengo desde el principio Mantengo la música viva Y ando en un McLaren del año El que abrió la puerta para arriba Guay Bueno En este no vengo en Chile Este de verdad Se lo dedico primeramente a Dios A mi familia A mi equipo de trabajo A mi esposa Que se ha fajado muchísimo conmigo Al género urbano A toda la juventud que viene subiendo A todas esas mujeres bellas Que están aquí Y fuera del mundo Pero hay una cosa Que déjame ver si se escucha de verdad Que me la mandó mi niña O sea Si se escucha Me va a escuchar Porque está en sintonía ahora Mi mamá, mi papá Todo el mundo Pero esta especialmente Primera nota voz que me llega Fue mi niña que tiene 5 años Papi Estoy muy feliz De que ganaste el premio Soberano Te amo ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Gracias por ver el tiempo!